En Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que su país continuará disputando diplomática y políticamente también para hacer valer los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas. La mandataria dio las declaraciones a tres días de que se cumpla un nuevo aniversario del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña. Yo me siento muy cerca de todos ustedes, no solamente por circunstancias personales, porque me tocó estar ahí, sino porque yo siento profundamente a la causa Malvinas. Y como recién se decía la señora Decao, pudimos separar el hecho de la dictadura de lo que es en sí mismo la gesta de Malvinas, los que fueron a morir allí, por la patria, por la patria. Hablaba ante familiares de soldados muertos en el conflicto. También dijo que su gobierno seguirá trabajando para realizar con mayor frecuencia viajes de familiares de los caídos en la guerra al cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.